Aruba no está aquí en la finish line de lo que está en el Lifetime Tropical 5K Run. Cuando me gusta el lugar, me está saliendo por de Watson Island, pasa full de rivebrug y MacArthur Causeway y acaba aquí en la Miami Beach. Nos está ahí, va a sobrar que Aruba también está ahí. Varios participantes por de algún jovencito. Ahora estamos de un poco más edad a participar del race que forma parte del Miami Marathon con el full weekend aquí. Aquí comenzamos el 5K y en Miami va a tener el full maratón y también el half maratón donde no hay los diferentes participantes de Aruba que va a sacar cara y la bandera de Aruba con la competencia aquí de coramiento. Ya, la bandera de Aruba está muy especial. La bandera de Aruba está muy buena y la bandera tiene ceros. La bandera está muy buena y la bandera está muy buena. Sí, en mi salida de dos de mi es churu, para tres segundos, basta duro. Hopi cerca para estar número uno. Sí, casi. ¿Cuál va como trein? Sí, va y bueno, va a treinar hopi para mi como es bien estar aquí. Pero basta. Qué mensaje botín para otro mucherante que puede dar? Sí, trein. Para poder realizar experiencias aquí, bonito. En el cual ya he seguido desde varios escáculos. En el mes, 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 en el mes. Y así, siempre bien, en el mes de último, pero no quiero regresar a la hora. El ambiente, el ambiente es un único seguro porque tiene un gran género y es verdadero. Aquí tenemos más calor que normalmente todo. Para el último año, hace dos años, ya está muy bien. Ya, ya está muy bien. La carrera está muy buena y muy bien. Ya, y esta carrera está muy bien porque hay que estar muy duro y el gel. Porque ahora se va bien, ahora se va bien, ahora se va bien y ahora se va bien. Pero siempre está un problema. Todo viajamos en la calle, y el brujo está aquí, pero lo que se está duro. No, ni que cuando lo planeé, se quedó duro. Nosotros siempre estamos muy bien para representar nuestras banderas. El orgullo. Nosotros no se ven a hacer mucho más, que es mucho más. Dairon solo 10 contamos con el eje de core con mi hijo de tiempo comparado con 22 minutos que la correa es cinco kilómetros, sabiendo que está para tratar que tiene solamente una semana de tren, mirando que es la vira mala, y está contento con el clima y uno fresco y dulce para correr dentro. Noelia Van Rijn, que un día es una más joven de Aruba a participar, sabiendo que su primer viaje participando de una competencia internacional. Aunque está para tratar un run de cinco kilómetros, en Aruba su tren está a distancia de más largo. Tiene experiencia aquí en Hopi Leuk, pero los turcos en Miami y en Maltes le gusta más. Nos contamos que subiendo el brujo y llegando a Miami Beach, tiene una dificultad, pero después ahora con la baja es lo que va más fácil, y también el resumen es participar en el futuro de más competencia internacional. Iliad López inicialmente quería hacer un maratón largo que está en el lugar de domingo, pero mirando que se inscriben a sera, a la lista de inscribir y que participen en el Zoom de cinco kilómetros, y está contento de hacer un buen tiempo. Nos contamos con el horario y la competencia de comenzar a uno buen, mirando que bueno está solo en la boca, y es genial que es por compartir el sport aquí con su familia. El sport ayudado tiene un fuerte mindset y también disciplina. Lo que se trata, mañana, ya domingo, tenemos un lugar de half y full maratón, con un total de 29.000 personas participando. Comparando con el 5K de Hora, con el 3.000 personas, es seguro que hay una gran diferencia. Pero 24h.com está tan bello, así que nos cubra. Nos arrubeando, está junto con la bandera, representando la rupa del mundo aquí en el maratón. Por de Miami Beach, invita a Mark Benson Dance por 24h.com. Nos está, promete en noticia.